Por todos los canales de la televisión chilena, estamos transmitiendo la primera Teletón. Sin lugar a dudas, la Teletón es un elemento icónico de nuestro país, casi equiparable a la bandera, el escudo y el himno nacional. A pesar de que el concepto Teletón fue originalmente acuñado por Jerry Lewis en la medianía de los 60, la mega cruzada solidaria que encabeza hasta el día de hoy Don Mario Kreuzberger, destacó por el alcance nacional e impacto mediático que ésta tuvo prácticamente desde su primera edición, allá por el lejano 1978. Sin embargo, ha habido instancias en las que este magno evento benéfico ha debido enfrentar ciertas vicisitudes e incluso amenaza de fracaso. Es por eso que en este video de Anecdotario no tan secreto, revisaremos 7 ediciones o campañas de la Teletón que tuvieron momentos lisa y llanamente incómodos. Así que sin más preámbulos, ni enredos de lenguas, ni soponcios, pues obviamente que comenzamos. Mucho se ha hablado de lo incómodo que resulta el hecho de que un canal de relativo alcance nacional como la red, haya decidido restarse de transmitir y difundir la edición 2021 de la Teletón, argumentando una aparente duda sobre el manejo financiero de los dineros recaudados en las campañas. Aunque para muchos de nosotros eso es simplemente... Pues también está el hecho de que esos infomerciales que ocupan las mañanas y mediodía del canal 4 Santeguino, no llegan allí por bolita de dulces. ¡Eso tiene sentido para mí! Sin embargo, ya hubo ocasiones en las que no uno, sino dos canales de televisión abierta no estuvieron plenamente presentes transmitiendo durante las 27 horas de Amorz. ¡Uy, no lo puedo creer! Y esa primera ocasión fue en 1979. ¡Eso es loco! ¡Loco! En la primera Teletón hubo apoyo y transmisión ininterrumpida de todos los canales disponibles en aquel entonces. Los cuatro canales que se veían en el Gran Santiago, además de la red de televisión de la Universidad del Norte, precursora por cierto del querido Telenorte. Sin embargo, en la edición siguiente, solo TVN y Canal 13 aguantaron la emisión completa de la Cruzada Solidaria. Y la pregunta que ahora se están haciendo es... ¿Qué motivó a que tanto UCB Televisión como el Canal 9 de la Chile tuvieran horas sin cubrir la segunda Teletón? Bueno, cada canal tuvo razones diferenciadas para tal situación. En el caso de la señal de Agua Santa, las razones eran definitivamente económicas. No tenían la espalda financiera suficiente para pagar la cuantiosa cuenta de electricidad que significaría tener sus plantas transmisoras y repetidoras encendidas durante todo el evento televisivo. Y por tanto, cuando ya se llegaba a la medianoche de aquel 30 de noviembre, el entonces canal porteño se desconectaba para dar paso en primer lugar al mensaje diario del sacerdote René Pienovi, para después cerrar emisiones por el día en cuestión. Y después, a eso del mediodía del sábado 1 de diciembre, retomar las emisiones de las horas que quedaran de la Teletón. Pero quizá el caso más bizarro fue el que aconteció en la estación de la Casa de Bello. Durante prácticamente toda la tarde de ese sábado 1 de diciembre, el entonces Canal 9 Santeguino se descolgó de la Teletón para transmitir un torneo local de tenis, promovido por la Federación Chilena de ese mismo deporte. Quizá se puede entender desde la arista de que la firma del convenio para la emisión de este torneo fue antes de que se confirmara la fecha exacta de la segunda Teletón. Eso tiene sentido para mí. Sin embargo, eso no fue lo único que impidió al Canal de la Chile apañar la segunda Teletón. Aún hay más. Porque en la noche del viernes, a pocas horas de darse el puntapié inicial de esta campaña solidaria, la estación de la Casa de Bello puso en pantalla... Boxeo Internacional. ¿Será que también hubo acuerdo monetario allí, imposible de rechazar por parte de la Universidad de Chile y las autoridades de Canal 9 Capitalino? ¿O hubo algún otro motivo que impidió que transmitiera de manera ininterrumpida la Teletón en aquella noche de viernes? Para la sexta casilla hablaremos de la Teletón 2019. Sí, la edición 2019 que finalmente se hizo en abril de 2020. Espera, ¿qué p***a? Hay que recordar que en el último semestre de 2019 se dio origen al estallido o revuelta social con sucesivas protestas a lo largo y ancho del terruño nacional. Y ante la posibilidad de que tanto en el Teatro Teletón como en el Estadio Nacional se oyeran cosas tales como... ¡El ladrón! ¡Pinera, conche c***o! ¡Te odio, we**o! ¡Te odiamos, conche c***o! Bueno, creo que me entiende el concepto. A raíz de esta compleja situación se optó por reagendar la mega cruzada solidaria para el mes de abril de 2020. Pero como bien lo diría Carlos Pinto, nada haría presagiar, que justo, justo, justo un mes antes comenzaríamos a lidiar con la famosa pandemia del f***ing bicharraco. Por tanto, había una preocupación enorme por el futuro de esta campaña. Principalmente porque el suspenderla o reprogramarla podría afectar en la lista financiera de la Fundación Teletón. Así fue como con más ajustes y retoques que auto comprado de tercera mano. Se fue armando la posibilidad de hacer de todas maneras la Teletón en abril, privilegiando las presentaciones en formato telemático por sobre la presencia física en el teatro. Sí, antes de que Franco Parisi lo ocupara a Concho, el teletrabajo tuvo su primera experiencia masiva en aquella Teletón. Y finalmente la meta fue más que cumplida, superando en alrededor de 2.000 millones la cifra objetivo de aquella campaña. ¡Bien hecho! En el quinto puesto queda la edición de 2002. Las últimas horas de campaña televisiva se realizan en el Estadio Nacional, y sin lugar a dudas el plato fuerte era la presencia del grupo Los Prisioneros. El icónico trío San Miguelino, compuesto por Jorge González, Miguel Tapia y Claudio Narea, volvía a juntarse y presentarse en un escenario masivo luego de una década de distanciamiento. Sí, y ese distanciamiento sí fue social y no solamente físico. ¡A la pelota! En aquella instancia se anotaron dos momentos que no dejaron a casi nadie indiferente. El primero fue el mensaje que Jorge González emitió en son de crítica a aquellos que iban a la cruzada solidaria, más con el fin de figurar y aprovechar la vitrina de cadena nacional que implica la Teletón, que de colaborar genuinamente con incentivar al aporte monetario en la cuenta. Esa misma gente. Y yendo por esa misma línea editorial, proceden a cantar la canción Quieren Dinero. No, te digo, ni me sorprende. Y en la parte que solía mencionar a los pesos, dólares, libras y australes, estos términos fueron reemplazados por Luxich, Angelini, Pinochet, Silavín. Sí, pareciera que Jorge González iba más adelantado en tiempo que la mayoría de la gente en nuestro terruño. Incluso varios especularon que por estas razones Don Francisco optó por delegarle a otros animadores la tarea de presentar al trío rockero nacional, recayendo esta labor en Don Jorge Evia. Pero esa teoría no se ha podido comprobar del todo y por ahora... Nunca lo sabremos. E incluso se abrió paso a la teoría de que los polémicos dichos encabezados por Jorge González representarían una devolución de mano tras la censura, entre comillas, que sufrió el grupo en su presentación en la sexta Teletón, llevada a cabo en 1985, en donde aparentemente la señal de TVN no pasó a la actuación de los emigelinos. Pero en donde sí quedó registro a posteriori de aquella presentación. Qué alivio. La cuarta posición le corresponde a la Teletón 2014. En esta ocasión no fue un artista invitado, o un suceso coyuntural, o un canal de televisión el que puso la cuota de incomodidad. Sino que fue nada más ni nada menos ni nada más que... El clima. ¿Qué? ¿Qué? Así es. En aquella jornada del 29 de noviembre de 2014, San Isidro se vistió de troll y dejó caer una no menos preciable cantidad de lluvia sobre Santiago. A raíz de esto, se comenzó a inspeccionar todo el aparataje de iluminación y sonido del escenario montado en plena cancha del Estadio Nacional. Y el diagnóstico de los prevencionistas de riesgo fue categórico y lapidario. No era para nada seguro realizar el show de cierre de la campaña en el principal coliseo deportivo del país, debido al contacto que tuvo todo ese aparataje con el agua que había caído a mediodía en la capital nacional. Allí la incomodidad radicó más que nada en dos aspectos. El primero y más evidente era reorganizar las puestas en escena que originalmente ocuparían el escenario del Estadio Nacional para acomodarlas a las del Teatro Teletón. Y el segundo pero no menos importante era el problema con la limitación del aforo del teatro, en donde si bien las entradas para el show de cierre son completamente gratuitas, pues significaría al menos una molestia para aquellos que querían pasar las horas finales de la cruzada de Morse viendo en vivo y en directo a sus artistas favoritos. Pero a pesar de toda esa incomodidad, igual se superó la meta y con creces. Y antes de seguir con el resto del video, los invitamos a la sección favorita de la inmensa mayoría de la buenrollista comunidad. Una sección que se ha ganado el respeto y cariño de muchos de los que ven este canal y hasta donde incluso hay gente que nos ha pedido formar parte de ella. Así que... Y ya están aquí, más adornados que plaza pública o pasajes de vecinos ultra motivados con motivos navideños. Nuestros recomendados de pana. Pues comencemos este viaje que para ello no necesitamos detener el pase de movilidad actualizado. ¿Por qué creemos en una nueva televisión que privilegia el talento por sobre las discusiones y polémicas baratas? Es que estamos más vivos que nunca. Somos TV En Serio.com Somos Tevitos, igual que tú. ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión abierta a chilensis? Pues no te desesperes y encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía. La más completa guía de programación disponible en Instagram y en formato de lujo. Encuéntrala como arroba tvguía guión bajo oficial. Partimos siendo ficción y ahora somos más reales que nunca. Chi TV, el rincón tevitero más deslenguado y frenético de la internet chilena. Con directos semanales en YouTube e información fresquita de la temática de estos en nuestro Instagram. Porque el mayor referente de la televisión cultural ochentera se lo merecía es que existe este rincón de la web. Tributo Hernán Holguín. Subimos periódicamente fotos y extractos de video a nuestras redes sociales. Y también tenemos nuestro podcast Hablemos del Mundo con la grata compañía de varios pintos invitados. Porque nuestra larga y angosta faja de tierra también es una de los más variados misterios y relatos escalofriantes es que existe Retro Misterios. Más información de los videos ya subidos así como los próximos materiales en nuestra sucursal de Instagram. Desde la hermosa Patagonia de Coyhaique surge una iniciativa que te muestra las noticias tal como son y desde una mirada profundamente ciudadana. Golpe directo, 18 años de noticias e historias. Disponible en YouTube y en Instagram. Como sabemos que en estos difíciles tiempos cada peso cuenta, estamos acá para darte una manito. Descuentos Rata, la comunidad de ofertas más grande de Chile. Disponible en DescuentosRata.com y en las principales redes sociales de la planetósfera. Y cerramos esta sección con un spot que lo vamos a pasar completamente enterito. Así que corramosle tape nomás. Un viaje a través de los recuerdos de la televisión nacional e internacional es lo que te ofrece Telearchivos Retro en su canal de YouTube. Transportate a otros tiempos y deja tu comentario en nuestro extenso material de archivo, el que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes hallazgos. Entra a YouTube.com, búscanos y suscríbete. Recuerda que somos Telearchivos Retro. Y estos fueron nuestros recomendados de Pana. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y los seguimos repitiendo nuevamente sin chitar y sin cansar su icono. Y con más fuerza que nunca. Ninguno, pero créanme que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. En el bronce de este podio virtual tenemos la edición de 1998. Si bien los televidentes no se pudieron percatar de algo que fuera relativamente incómodo en el desarrollo de esta cruzada solidaria, en verdad las aguas estaban lejos de mantenerse calmas. Y es que en esa ocasión la Teletón pilló a TVN en medio de la negociación colectiva de sus sindicatos. Y debido a que no se llegó a entendimiento entre la representación de los trabajadores y la de la cúpula directiva del canal estatal, se decidió el paso a la siguiente escala de presión. La paralización de actividades. Y lo que muchos se preguntan es... ¿Esto en qué afecta a Boca? Bueno, pues resulta que en la puesta en pantalla del evento televisivo colabora gente de los distintos canales que lo transmiten. Y en el área de camarógrafos y otros elementos importantes detrás de pantalla, había una cantidad no menospreciable de personas pertenecientes a los sindicatos de TVN. A raíz de esto la organización del evento comenzó a idear la manera de que estas bajas no afectaran el normal avance del show televisivo. Así fue como en Canal 13 comenzaron a ocupar el teléfono como todos unos animales, y llamaron a una cantidad también respetable de personal para cubrir la labor que inicialmente estaban ejecutando sus colegas del canal estatal. La rápida respuesta de las autoridades del otrora Canal Católico sería reconocida a posteriori por Mario Kreuzberger, quien agradeció a la que ha sido su casa televisiva por permitir que la Teletón de 1998 siguiera su curso normal y pudiera tener un final feliz. La medallita de plata se la adjudica la edición de 1995. Ya en ese entonces comenzaban, aunque de manera tibia y sin tanta resonancia mediática, los cuestionamientos acerca del manejo de los dineros recaudados en las campañas televisivas. Y justo, justo, justo en ese año se decidió ir por más, y se pusieron como meta el doble de lo obtenido de la edición anterior. Más de 6.277 millones de pesos fue el monto que se fijó en la organización de la Teletón para recaudar dentro de las ya clásicas 27 horas. El tiempo pasaba y pasaba, y el avance de la recaudación se veía más lento que un caracol con anemia. Fue además el estreno de algo que a la postre sería una tradición durante todo el resto de los 90 y las siguientes dos décadas, el cierre de campaña en el Estadio Nacional. Y a pesar de toda la fuerza, corazón y... Solo se llegó a recaudar la suma de 5.005 millones de pesos. En todo caso, la Teletón tuvo su revancha al año siguiente, fijando ese monto obtenido como meta alcanzar, y allí sí que se pudo cantar victoria, con una recaudación final de 5.692 millones de pesos. Bien hecho! Y el top 1 indiscutido de este ranking no podía ser otro. La edición de 2003 de la Teletón partió con un revés. Debido a que los testigos de Jehová se adelantaron y reservaron el Estadio Nacional para fines de noviembre, se optó por hacer la campaña el fin de semana anterior, es decir, el 21 y 22 de noviembre. A la pelota! Por tanto, se encontraría con gente con menos capacidad de donar libremente. La puta madre! Esto hizo que el ritmo de avance de la recaudación estuviera por debajo de las expectativas durante casi toda la campaña. Se llegaba al show de cierre en el Estadio Nacional con tan solo 4.825 millones de pesos. Y la sensación con respecto a la meta era de... Híjole! Yo creo que no se va a poder! A pesar de que dicho show tuvo momentazos memorables, tales como la presentación conjunta de los bailarines de Mecano y Rojo, los programas que cada tarde de ese año se batían en un... Duelo a muerte con cuchillos! ...por el rating. O el emocionante discurso de motivación y superación de Daniela García. La recaudación a la 1.30 de la madrugada era de 9.937 millones de pesos. Se estaba superando el periodo de transmisión habitual de 27 horas y la meta seguía viéndose lejana. Es allí cuando comienzan las medidas de salvataje más recordadas por los televidentes de aquel entonces. En primer lugar, el gobierno de Chile mediante FONASA realiza una transferencia de 500 millones. Pero como fue esa cifra y no... Aún seguía faltando un cachito para cumplir la meta. Faltaba algo más de 94 millones para lograr la cifra objetivo y evitar que se empañara la celebración de las bodas de plata de la Teletón. Porque sí, ese año de más se conmemoraban 25 años desde la puesta en marcha de la primera campaña. ¡Por un demonio lo que faltaba! Entonces había la necesidad de hacer algo más. Un último esfuerzo. Un recurso final para evitar que todos pensáramos en la edición de 1995 y dijéramos... Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Y allí fue como Mario Kreuzberger dijo... Y así fue como anunció a los cuatro vientos en el Estadio Nacional que el directorio de la Fundación Teletón, en donde existen varios empresarios reconocidos, como por ejemplo el mismísimo Choc Lodela, ¿no? Hiciera literalmente una vaquita... No exactamente esa. Una vaquita poniendo el dinero suficiente para cerrar la jornada con una recaudación de 10.600 millones y, por tanto, la satisfacción de una meta cumplida. Y en esta pasada también le tenemos su Bones Fack. Y es que en base a la Teletón se han generado otras campañas solidarias, destacando en este ítem a Chile Ayuda a Chile, realizada en dos ocasiones y en ambos casos por terremotos que afectaron a una fracción considerable de compatriotas. La primera edición se llevó a cabo en 1985, a fin de ayudar a los afectados por el sismo que se hizo mayoritariamente presente en el litoral central. Mientras que en la versión de 2010, el lead motive de Ayuda era la población damnificada de la zona costera de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío. En ambas instancias la campaña fue un rotundo éxito y su desarrollo fue prácticamente sin sus obras. Pero vendría una campaña que se quiso hacer con la misma estructura de la Teletón, y si bien se mantuvo un ánimo optimista a posteriori, en realidad quedó la sensación de... La campaña Vamos Chilenos, llevada a cabo durante las fiestas patrias de 2020, buscaba recaudar dinero para ayudar a aquellos adultos mayores que se hayan visto afectados por la presencia del fucking bicharraco, especialmente en el aspecto social a raíz de las medidas de confinamiento y distanciamiento físico indicadas al inicio de la pandemia. Esta ayuda iba a ser canalizada a través de la Fundación Conecta Mayor, creada por la Universidad Católica y consistiría en la entrega de teléfonos móviles adaptados para la comunicación accesible mediante videollamadas. A pesar de lo bonita y comprensible que sonaba la idea, y a pesar de lo muy bien organizado que fue el evento, con diversos shows artísticos mostrados en forma telemática, pues la recaudación final no logró asemejarse a lo que suele recaudar la teletón, con un total final de tan solo 18 mil millones de pesos. Aunque Mario Cruisberg anunció con varios días de antelación que no se estableció una meta fija, para quienes están acostumbrados a leer y ver cifras altas en estos tipos de maratones solidarias, esta cifra parece... La explicación más probable de esta situación es precisamente la poca claridad con la que la Fundación Conecta Mayor comunicó el destino de los fondos que se obtendrían de la campaña, en contraste con la presencia de los camiones de Chile Ayuda a Chile, y sobre todo con el tremendo trabajo que día a día llevan a cabo profesionales y técnicos en los institutos de rehabilitación de la Fundación Teletón, el cual es transversalmente aplaudido, a pesar de las dudas que se han sembrado respecto del destino de los fondos recaudados anualmente. Y bueno gente, este fue el repaso a 7 teletones que tuvieron sus momentos incómodos durante su desarrollo. Si les gustó este video, como siempre los invitamos a dejar su pulento like, y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su magnífica suscripción, y como ya es de costumbre pedirlo, con clic a la campanita y todo. Que te dejará con toda la suerte para no quedar con números rojos en el saldo de la cuenta corriente con los regalos navideños que haya que hacer, incluyendo los del amigo secreto. Y no olviden que compartimos adelantos y otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales, especialmente en Instagram donde hacemos convocatorios para participar en la definición de temáticas de próximos videos, así como también en la Superliga de Jingles, cuya próxima edición estará dedicada al Retail Nacional. Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este... anecdotario no tan secreto. Hasta la próxima... Lo vas a lograr Quiero mirar tu carita de esfuerzo Quiero verte triunfar Lo vas a lograr Porque cuentas conmigo Y un montón de amigos Que hacemos un país Que hacemos un país Ya no tengas miedo No te sientas solo Somos mucha gente que queremos estar La Teletón es tuya La Teletón es tuya La Teletón es tuya Superar la meta es nuestra obligación Verte caminando no es una ilusión Verte moviendo Verte sonriendo No te sientas solo Somos un país La Teletón es tuya La Teletón es nuestra De toda la gente Nuestra aspiración Nuestro compromiso Nuestra obligación Cada vez que este grito de unidad Se escucha en el continente Representa la voz de un pueblo Que se une para ir en ayuda De miles de niños y jóvenes Con discapacidad Que junto a sus familias Deben recorrer el largo camino Que va de la rehabilitación física A la inclusión social Grito que se hace eco En toda América Cuando una nueva campaña Teletón comienza Llevando su mensaje de amor Y solidaridad No importa cuán distintas puedan ser Nuestras realidades Como países americanos Para que hablar de discapacidad Sea sinónimo de rehabilitación Ese es el objetivo de Oritel Trabajar día a día Por lograr que la rehabilitación Llegue de modo oportuno A todo el que la necesite A través de sus centros Teletón Oritel Es la unión de las Teletones de América Hoy presente en más de 13 países Dando vida al proyecto De rehabilitación integral Más ambicioso del planeta Cada meta en dinero Que logra Teletón Se traduce en un equipo médico Y terapéutico de excelencia Que cuentan con los mejores Y más modernos centros de atención Rehabilitar a un niño Con discapacidad Requiere del compromiso de todos Por eso Año a año Oritel realiza encuentros médicos Y comunicacionales Que permiten el intercambio De experiencias Para seguir mejorando En atenciones médicas Terapéuticas Nuevos centros de rehabilitación Y sobre todo En abrir la puerta Al cambio cultural Que permita a nuestros niños Y jóvenes Acceder a la educación Y al trabajo Porque rehabilitar Debe ser incluir Oritel Un gran abrazo Para nuestra América ¡Suscríbete al canal! Gracias.